Bueno televidentes aquí voy a informarlos que estoy haciendo una grabación que estaba haciendo para los cierres de los canales de televisión. Y también imparables que son como disponibles para del gobierno si yo estoy recordando porque que estaba haciendo una mala noticias con México. El canal se cerrará en este mes. Televidentes lo cerramos este mes. Aquí no no vamos a hacer algo que hacer aquí en este mes de julio, no habrá concesión para ese canal golpita de televisión que se llamó Mundo Fox 2. Se acaba la confesión por estar hablando la medida para desinformarles esas cosas. Apagando los equipos pues. No se va a colocar aquí ningún intermedio de comunicaciones que esté al servicio del emergente del territorio nacional. La independencia de aquí no le hago así si nada de la del respeto a la ciudad de la república. Mandamascani. Se respeta. Bueno si ya no quiero gritar más. Eso eso me da miedo. Bueno el canal ficticio de Carlos Morales. Bueno el canal terminará sus transmisiones el día jueves. Un jueves de medianoche. Después de la transmisión de después de la transmisión del himno nacional. Lo reemplazamos por RCTV Mandamascan. Y gracias por estar hablándome. Televidentes terminará el 11 de julio la transmisión del canal. Que tenga un feliz tarde.